Cuídate de la cámara, se engalana esta semana con el carisma de Karenka y Gaby Ramírez, que estarán dando sus críticas junto al gurú de la moda y sus co-hosts. Además, estrenamos nueva sección de cambio de look de la mano de los expertos en belleza, Marcos de Joss y Víctor Guadarrama. ¡No te lo puedes perder!